El día de ayer Horacio Sombrilla la rata fue a la nación en donde dijo a la nada misma e hizo agua como siempre. En este sentido también hizo agua con el tema de los piquetes porque no saca absolutamente ningún piquetero porque vaya a saber uno qué. Probablemente porque quiere el voto de esa gente y en las encuestas le dicen que no debe hacerlo. Todo muy divertido y debe ser así seguramente. Si no, mirá. ...la vida al bonaerense o al corteño que quiere ir a laburar, quiere llegar a su casa, quiere pasear con su hijo. No les importa los funcionarios. ¿No hay otro modo que no sea jorobarle la vida al prójimo? Nosotros primero, el término es muy duro, jorobar la vida cuando los pibes no tienen para comer. Es que yo creo que les jorobás la vida. Entonces, jorobar la vida, pero tienen para comer los pibes. Yo le pido la solidaridad y que entiendan. Porque cuando a mí me agarra un corte de cualquier otra organización, busco atajos para llegar donde tengo. Porque no es que... Todo pelota acá, muchachos. El salame de Bob Aresio la quiso cruzar a la señora piquetera con la superioridad moral de ser votante de Miriam Bregman y favorecer al laurente, supuestamente. Y si tanto quiere favorecer al laurente, yo le preguntaría en forma de interrogatorio a la reta del por qué no hace nada cuando el salame del norte, que va de compañero a vice de él, por lo menos hace algo. Cosas de la vida. Por esa razón, el compañero Ramiro Marra, que será candidato a jefe de gobierno de Cava, dijo algunas cositas interesantes. Mirá. Bueno, primero le digo al jefe de Abinete que si las respuestas van a ser las que escuchamos, la próxima puede venir el voti, porque por seguro que contó, es muy eficiente para dar respuestas. No está pasando lo mismo con las respuestas que trajo hoy. Bueno, después pasar al tema de los piquetes. Ya que Horacio de la Reta decidió formar parte del radicalismo junto a Gerardo Molales como candidato a vicepresidente y el marco normativo de Jujuy es el mismo que de la Ciudad de Buenos Aires, explicar por qué no lo aplican en la Ciudad de Buenos Aires, por qué nunca desarman un piquete. El jefe de gobierno dijo, no puede frenar un piquete masivo porque implicaría movilizar a todas las fuerzas policiales. La pregunta es a qué se refiere con masivo, porque cuando hay piquetes con dos personas, cinco personas, tampoco lo hacen. Lamentablemente perdimos la calle. A ver, no sabía que el marco normativo del compañero feudal de Morales era el mismo que el del siniestro. Su vicepresidente sacaba a los piqueteros de las calles, pero el otro te dice que no puede, vayas a qué, plan integral, consenso, no sé, la verdad, ¿eh? Interesante. Marra subió hasta a Twitter con algo escrito, mirá. La reta dice que si es presidente, los piquetes se acaban, pero la realidad es que hace ocho años los piqueteros le coparon la calle. Al final pareciera que es jefe de gobierno solo para las ciclovías, porque no está dispuesto a tomar decisiones difíciles. Y sí, la verdad, hace mucha gestión, gestión, mucha obra pública media rara, ¿no? Ciclovía, hacete un sub de algo, hermano, no sé, hace algo nuevo. No hagas ciclovías, porque me decís que no, que en Europa usan todos bicicletas, que la huella es carbono, no sé qué, ¿no? Bueno, en Corea del Norte también usan todos bicicletas y se ve que combate mucho la huella de carbono. Bueno, es un tema esto de los piqueteros. Y ahora mismo Bell y Bonnie están en un cumple, mirá. Prendiendo, ahí vemos que han prendido de vuelta, que se ve el humo, los neumáticos, alguna fogata, porque dicen, vamos a pasar la noche acá, nos vamos a quedar. Les pedimos a los compañeros que traten de guarecerse de la lluvia, de la tormenta, de la mejor manera que puedan. Y los dirigentes van a permanecer en la oficina, donde están esperando todavía a los funcionarios que regresen con este supuesto cronograma, hasta justamente que vuelvan estos funcionarios y que les traigan una respuesta favorable. El líder piquetero bajo techo, con calefacción y los boludos que los siguen ahí mojándose bajo la lluvia, con los bebés, con los nenes, con los chicos, con los viejos, con todo, ¿no? Toda la 9 de julio. Esto es hermoso, gente. Se pasa de basado el compañero Belliboni y nos boludea a todos una vez más. Pero va a la reta, a la nación como ayer, y dijo que los iba a sacar a todos. Y dicho y hecho, ¿no? Canosa también, por ejemplo, después de lo de Jujuy, de los piquetes, el qué sé yo, del golpe de estado supuesto, amenazaron con piquetear Cabo también. Y Canosa dijo que se deje de joder Horacio y que haga algo, si no, se la pudría mal. Se iba a cansar y no sé qué, iba a rebolear todo. Dicho y hecho, no dijo nada. Es todo joda en este país, gente. El compañero Belliboni sigue jodiendo y ahora bajo techo con bizcochitos de grasa y Wi-Fi. Todo muy divertido en este país. Es absolutamente todo joda.